Y ella me decía vamos lento, vamos despacio Adiós amor Tras semanas de rumores sobre la separación de Nodal y Casú Por fin anunciaron el fin de su relación mediante redes sociales Causando una ola de reacciones entre sus seguidores y medios de comunicación Pero, ¿cómo comenzó esta fallida historia de amor? ¿Acaso ya se veía venir este desamor? No lo sé, tú dime Desde el principio la famosa rapera argentina Julieta Cazuchelli Más conocida como Casú Dejaba en claro que prefería ir despacio O así lo confirmaba Cristian Nodal En una entrevista para el podcast Noche de Luz Donde confesó que ella no quería ser su novia al principio Mientras que él se moría por estar con su crush La mamazota de Casú Ella prefería ir lento Y es que en el trap, la cuna de Casú Se toman el tiempo para sentir cada palabra Esta mujer me vuelve loco, me encanta Y ella me decía vamos lento, vamos despacio Su historia amorosa se confirmaba un agosto del 2022 Y para abril del 2023 anunciaban la espera de su primera hija La pequeña Inti En un corto tiempo y en diversas ocasiones Todos fuimos testigos de su nido de amor Y de su perfecta familia mediante redes sociales Un poco rápido, ¿no? Pues el mismo Cristian Nodal Reconocía tener una personalidad que lo hacía tomar decisiones apresuradas Mientras que Casú estaba en el clímax de su carrera trapper Donde cantaba a toda fuerza ¿Está perdiendo plata y tiempo la que se enamora? En sus primeras canciones de su carrera musical Quizá Nodal no le prestó mucha atención a estos temas de su ex amor platónico Porque cuidado con la jefa Bastante intimidante para cualquier hombre que ose acercarse Porque como bien se describe Casú Es muy difícil de controlar Las señales estaban ahí A pesar de los esfuerzos de Nodal Y la reciente llegada de la pequeña Inti Hace solo ocho meses Esta famosa exparejita Quizás nos estaba dando pistas De que la relación no sería un camino de rosas Finalmente, este 23 de mayo Cristian Nodal nos dio el primer paso Para confirmar la ruptura de su relación con Casú Mediante sus historias de Instagram Y Casú no dudó en repostear su anuncio Quizá ya estaban listos para aceptar las especulaciones de sus fans Y es que les han dado razones Hace solo unas semanas Cristian Nodal habría borrado todas las fotos con Casú Y en medio de este embrollo Se viralizó la fotografía de Nodal Sujetando de la cintura a la cantante Stevia Aunque la imagen no es nueva La jefa del trap lanzó un sospechoso mensaje en la red social X El 15 de mayo Lo que me falta de linda Me sobra de estúpida Pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen del orto Aunque la imagen no confirma nada Las especulaciones aumentaron Y Casú no se quedó atrás Pues hace una semana Publicó una serie de fotos en Instagram Que contiene un curioso mensaje en la descripción En donde se puede observar a la jefa del trap Con un misterioso hombre Pero esto no terminaría siendo nada más y nada menos que especulaciones Ya que el hombre que aparece en sus fotos es un artista argentino llamado Luke Raff Con quien compartió escenario en su regreso a la música tras 8 meses de ausencia Casú lo dijo claro Las que cuentan Moni son las que no lloran Ella sigue adelante y nosotros estaremos atentos Ya que luego de una desilusión amorosa Se puede asomar un próximo hit Déjame en los comentarios ¿Crees que desde el principio había señales de que esto no funcionaría? ¿Qué opinas de las sospechosas fotos de Nodal y Casú con otros cantantes? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante Y en nuestras demás plataformas sociales Te dejo un video interesante a continuación Hasta la próxima